En su discurso de despedida, la procuradora Miriam Germán, pues no se guardó nada, sobre todo su artillería contra su procuradora adjunta, porque no hay dudas. Cuando dice en un momento que ha recibido ataques feroces y desconsideraciones o descalificaciones, como dijo literalmente, internas y externas, creo que obviamente habla de desentendimiento a lo interno en el manejo de muchos casos. Recordemos que en el año 2021, 2022, si mal no recuerdo, cuando ya empieza, cuando se va a someter a Jean Alain Rodríguez por la operación Medusa, si mal no recuerdo. Creo que la Medusa, ¿no? Él cuando se va a armar eso, ella escribe que no se ha respetado el debido proceso, también va recalcando que se estaba sustrayendo del mismo y todo eso. Ahí fue cuando públicamente empezamos a ver una división, una discrepancia muy amplia, muy considerable entre Miriam Germán y los, como los bautizó nuestro amigo Neudi Santos, los gemelos fantásticos, Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Ahí se empezaron a notar esas grietas. Y en este discurso de despedida, creo que dijo básicamente lo mismo. Recordemos también que en otras ocasiones la misma Miriam Germán había dicho que ella sabía de ciertos procesos, de ciertas acciones que se hacían en la Procuraduría General de la República cuando veía los medios o cuando escuchaba los medios. O sea, ella no era informada de muchas acciones o, peor aún, se trataba algo en presencia de ella y se ejecutaba otra cosa. Entonces, es muy notable eso. También cuando habla en su discurso de despedida, dice que hay una parte de la Procuraduría General de la República que la acompañó. Ella no habló de todos. Tampoco mencionó nombres. Cuando habla de una parte, pues bien sabemos que está dejando esa otra también. Es como que, mira, diciéndole al presidente Luis Abinader, yo no recomiendo a Jenny Berenice Reynoso como mi sucesora, presidente. Cualquier otro menos ella. Cualquier otro menos ella. Y bien sabemos que Jenny está empeñada en ser la Procuradora General de la República. Ha vendido, inclusive, muy bien la especie de que es la favorita de los Estados Unidos. La apoya, tiene cierto asidero, porque la está apoyando la Organización Civil Satélite en República Dominicana del Consejo de Relaciones Exteriores, que es Participación Ciudadana. La apoya militantemente. Entonces, estamos ante eso, ¿no? Está Miriam Germán, que quiere otro sucesor. No quiere a Jenny Berenice Reynoso y Jenny que está empeñada en ello. Creo que esto es un capítulo más y está muy claro que Miriam Germán se va, pero no la quiere a ella. Además, me llamó mucho la atención eso, de que ella se va, ¿cómo fue que dijo? Se va, que no ganó ni perdió, sino que se va igual. Se marcha tranquila. Se marcha tranquila o algo así. Bueno, usted yo creo que en ese sentido no tiene razón. Haciendo verdad, porque ella parafraseó una milonga. Yo pienso que sí usted tiene que perder. No es la misma Miriam Germán la que entró ahí, esa procuraduría en el año 2020, que la que se va en 2024. Se vio una procuraduría que instrumentalizó ese órgano y lo instrumentalizó solamente para perseguir a un partido, la corrupción de un partido. Y eso está muy notable. Por más que se haya sustraído del tema de Jean Alain Rodríguez, pues se sigue viendo es una cierta carga de vendetta, lamentablemente, lamentablemente. Así que yo pienso que, procuradora, sí, usted salió afectada, usted no sale ilesa. Pero lo que sí perdimos fuimos nosotros, el pueblo dominicano, el electorado. Perdimos, perdimos de este juego político del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público. Un juego político que ella, dentro de su discurso, dentro de todas las frases que dijo, mencionó el hecho de que no se prestó para los juegos políticos dentro del Ministerio Público. Y yo digo, pero, ¿cómo que no se prestó para el juego político? Yo creo que sí, que se prestó y hizo ganar a los jugadores en este juego político con el Ministerio Público, que yo creo que ha sido la jugada maestra que se ha hecho desde la Presidencia de la República con el Ministerio Público. Y yo decía que hay que analizar que, mira, que hemos visto muchas cosas en el Ministerio Público con los presidentes que le ha tocado dirigir a ese Ministerio Público. Entonces, la jugada maestra de Luis Abinader, de engañarnos con la figura, el perfil de Miriam Germán, poniéndola allí como parte de un pago de promesa de campaña a un electorado que le exigió a ese presidente de que cumpliera con su palabra, de poner a una persona que no respondiera a intereses políticos allí. Y Luis Abinader dijo, ah, ustedes lo quieren, pues no, ahí está, Miriam Germán, se la doy. Pero inmediatamente le puso un poder paralelo a Miriam Germán en la figura de Jenny Berenice que sí iba a hacer el juego político. Pero resulta que Miriam Germán es lo suficientemente inteligente como para haberse dado cuenta de esa jugada y no hizo absolutamente nada. Es decir, formó parte del juego, lo validó, quedándose allí, haciendo nada. Viendo entonces cómo ella le servía al presidente de la República como el estándar, la figura de, miren, cumplí mi promesa, ahí está, es la procuradora independiente. Sin embargo, los que accionaban, en el caso de Jenny Berenice, seguía el tradicional juego político del Ministerio Público con el Poder Ejecutivo. Y esta señora no hizo nada, nada. Entonces, mentira, sí se prestó para el juego político y para el mayor juego político que se ha hecho aquí en la República Dominicana. Mucho mayor que el juego político que hizo Danilo Medina con Domínguez Brito y el show con Odebrecht. mayor el de Leonel Fernández con sus Radamés Jiménez. Mucho mayor. Porque en ese entonces el electorado estaba consciente del juego, de que seguía el juego. El electorado plenamente consciente. Pero ahora no. Ahora teníamos a una procuradora no política independiente. Nos creímos el cuento. Mira, el tema con Miriam Germán y su Procuraduría General de la República es que ella, aparte de que se prestó para eso, en varias ocasiones, porque entonces ella como que no estaba convencida de lo que estaba haciendo. Por un lado quería ser la procuradora, cumplirle al presidente Abinader, que la designó y duró los cuatro años ahí. Y por el otro quería, de alguna manera, mantener la reputación de ser una mujer independiente, que se apega al debido proceso, al derecho, a la legalidad. Y en algunos momentos, por rebeldía, quizá como un grito desesperado de llamado de atención, que veía que no tenía control, que no podía controlar al Ministerio Público, entonces lo ventilaba a la prensa. Yo siempre digo, la primera carta de doña Miriam Germán, cuando Jenny y el mismo Wilson ejecutaron su primer desobediencia flagrante a la máxima autoridad del Ministerio Público, que es la Procuradora General, cuando había prohibido las notificaciones. Entonces, ellos la hicieron atento a ellos, aunque ya lo había prohibido, y mucha gente no le creyó, porque esa notificación, la que más trascendió fuera de Jean Alain Rodríguez en su momento. Ahora, en ese momento, pareciera que fue verdad que doña Miriam dijo, bueno, por lo menos en la forma, yo no estaba de acuerdo en que se pongan notificaciones, y mucho menos Jean Alain Rodríguez, porque se me va a pegar. A mí, como procuradora, por el tema personal que tengo con él. Sin embargo, lo más lo hable, y para yo creerle a doña Miriam, ella debió haber renunciado en ese momento. O sancionar, exigirle al presidente una sanción, tanto para Jenny como para Wilson, por lo menos, por lo menos, destituyéndola como procuradora adjunta, ya que el tema de hacerla directora de persecución no es una designación presidencial. Entonces, ahí se había visto una intención real, doña Miriam Germán, de guiar el Ministerio Público por un sendero nuevo. Yo decía, y siempre he sostenido en los últimos cuatro años, que ese Ministerio Público, el Ministerio Público que persiguió a Félix Bautista, el Ministerio Público que sometió a funcionarios de su propio gobierno, porque hay que verlo de esa manera, independientemente del teatro o de la persecución política, que ahora también se está dando, no fue el PRM que estrenó eso de someter funcionarios, fue el PLD. En el PLD sometieron a algunos funcionarios, tanto del PRM, PRD, como del PLD. Hasta Temo Montal tuvo un expediente sometido, que fue el caso de Odebrecht. Ustedes recordarán el espectáculo que se montó con eso, que fueron y lo buscaron con cámara, que se le criticó mucho eso a Jean Allen Rodríguez. Y ahora el PRM lo ha consumado. ¿Qué ha dicho lo siguiente? El Ministerio Público tiene la potestad de independencia, y la muestra es esto. Ese reclamo que hace doña Miriam Germán, esa denuncia, ese grito, esa guerra abierta que ella le ha declarado a Jenny Berenice con la intención de que Jenny, por lo menos, ya que no la respetó a ella, ya que no se subordinó por jerarquía, ya que Jenny es la que tiene el control del Ministerio Público porque los demás departamentos responden a ella, porque ella es la que es fiscal de carrera y no doña Miriam. Entonces ahora doña Miriam aparentemente ha emprendido una estrategia de no dejar o torpedear de que de alguna manera Jenny pudiera ser la Procuradora General de la República, no solamente en sustitución de ella, sino en cualquier momento de herencia. Entonces aquí queda claro dos cosas. Primero, doña Miriam, yo no le creo que no haya el hecho de que ella, por su integridad y tal, que nosotros estamos diciendo ahora no. Usted hace tiempo que pasó eso, porque usted se duró, se chupó los cuatro años ahí. Por lo cual validó ese estilo de gestión. Lo que estamos viendo es que a usted no se le permitió trabajar quizás su estrategia como si lo trabajó Jenny, sino que Jenny cooptó todo el Ministerio Público y ahora usted le está torpediendo a ella para que ella no sea la próxima Procuradora General de la República. Así mismo. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerde suscribirse, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y recuerde, estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, la retransmisión de 8 a 9 y también nos vemos en un amplio sistema de cable en el Cibao Central.